Las dos temporadas de La Casa de los Famosos, a pesar de todo lo vivido con Adrián, fueron un rotundo éxito para Televisa, quien logró récords de audiencia no vistos en mucho tiempo, por lo que la televisora no ha dudado en explotar a las figuras del momento y Gala sería la afortunada en llevarse un contrato de exclusividad con un sueldo envidiable. Si bien Gala ya había participado en varios proyectos de la mano con Televisa, fue el reality de Endemol, el que realmente posicionó en un lugar privilegiado a la actriz y cantante, por lo que la televisora ya tendría muchos planes, tal como lo hizo con Nicola y Wendy, solo que gracias a sus dotes en la actuación y el canto, no dudaron en darle un contrato de exclusividad, señores. Y es que, ¿cuánto ganará Gala Montes por su acuerdo de exclusividad con Televisa? Te contamos el chisme. Aunque apenas han pasado algunos días desde que terminó el reality de Televisa, Gala apenas está volviendo a la realidad. Los periodistas Alex Caffey y Jorge Carvajal aseguraron que la actriz se hizo acreedora a un prolífico contrato de exclusividad en el que la televisora le asegura sus siguientes tres protagónicos de telenovelas, así como impulsar su carrera como cantante con la grabación de un disco de estudio. Y todo esto a cambio de un sueldo millonario, aunque no revelaron la cantidad exacta. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo, activar esa campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.